Hola a todos, en el vídeo de hoy vamos a ver cómo podemos ver los artículos que hemos comprado recientemente en Roblox. Es muy sencillo y vamos a verlo paso a paso. En primer lugar abrimos la aplicación de Roblox y vamos a ir arriba a la derecha al icono de los Robux. Como veis aquí aparece nuestro balance que está en la parte superior y nos da la posibilidad de comprar más, pero no aparece el historial de artículos que hemos comprado. Por lo tanto lo que vamos a hacer es que vamos a ir a la parte de cualquier buscador que puede ser el safari o google chrome y ponemos roblox.com. Iniciar sesión en vuestra cuenta, le tenéis que poner de continuar en el buscador ya que esto en la aplicación no funciona, solamente se puede desde la página y ahora vamos a ir otra vez al icono de los Robux de arriba del chat. Y vamos a pulsar en mis transacciones que es la segunda opción. Como veis aquí aparece el resumen de todos los artículos que habéis comprado en Robux. En mi caso no he comprado ninguno, pero aquí aparece y podéis modificar la fecha, los últimos 30 días, los últimos 7 días, el último día o el último año. Esta es la única manera que tenemos de verlo en móvil. Esto ha sido todo, gracias por ver este vídeo y nos vemos en el próximo.